Estimado usuario y seguidor de Powerbike, cuando te sientas afligido, estresado, malhumorado, cansado, aburrido, decepcionado, angustiado y triste, por favor trata de respirar profundo varias veces. Ponte una ropa adecuada, toma tu paño y tu agua y busca una sala donde se hace Powerbike. No llegues tarde si vas por primera vez. Trata de llegar 10 minutos antes para que te puedan explicar todo lo relacionado con la bicicleta y el ejercicio. Por favor, sigue las instrucciones y antes de irte, pregunta al instructor las recomendaciones que tiene para ti, para que te sientas seguro de continuar en tu ejercicio y al fin salir del sedentarismo. Recuerda que cuando entras a un salón de Powerbike, adquieres el derecho de sentirte bien. Si vas por primera vez, vas a ser tratado como un invitado especial. No tienes que hacer el ejercicio como el instructor. Solo pequeños intentos de suspenderte fuera del sillín manteniendo la posición correcta y sentarte. Con eso es suficiente el primer día. Si ya lo has hecho antes, entonces comienza a exigirte un poquito más. Trata cada día de mejorar, aunque sea un poquito, que te haga sentir que estás avanzando. Nuestro instructor está siempre pendiente de ti. Pregúntale todo lo que quieras. Él está allí siempre dispuesto a ayudar. Sea amable con él y apóyalo. Si se equivoca o dice algo que no te agrada o no te puso la música que te gusta, discúlpalo. No fue su intención. No tienes idea de la actividad mental que él tiene en su cabeza en ese momento para deleitarte con su clase. Si algún día decides convertirte en aspirante a instructor, lo vas a entender. Si en algún momento quisieras decirle lo bien que lo hace o te sientes con su clase, no dejes de hacerlo. Esto le va a inspirar a mejorar y hacer un mejor ser humano. Y cuando concluyan los 45 minutos, no estaremos seguros dónde estarán los problemas o razones que te hicieron ir a esta clase. Pero de lo que sí te podemos garantizar es que saldrás sonriendo muy tímidamente en un regocijo privado y un pecho inflado lleno de felicidad. Siempre serás bienvenido.